No puedo con el corazón 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 Yo te he empiado Yo te he empiado Hija de mi puta Escuchame Por favor, escuchame Te lo juro, por Dios Te lo pido, por Dios Me cagaste, me cagaste la hija de otro Me cagaste la hija de otro ¡Ey, gozaste, gozaste! ¡Ey, sos una hija de puta! ¡Con chula de mierda! ¡Por Dios! ¡No me toquen la cara! ¡No, te lo pido, por Dios! ¡No! No, no pese a Dios ¡Tienes que la guarda! ¡No sé, compañía! ¡No me desampare ni de noche ni de día! ¡Obaldo! ¡Obaldo! ¡No! ¡Gobaldo! ¡Gobaldo, por favor! ¿Por qué no lo hacés por mí? ¡Hacelo por la nena! ¿La nena? ¿Qué nena? ¿La nena que tuviste con el otro hijo de puta? ¡No es mi nena! ¡No es mi nena, Rosa! ¡Sí, por favor! ¡Hacelo por la nena, por favor! ¡No es mi nena! ¡No es mi nena! Otro por acá ¿Se sueltó? ¡Ay! ¡Tenévelo! ¡Eso! ¡Tenévelo! Muy bien A ver Mamá, no quiero, mamá, no pides algo Bueno Vos sabés Que la vida es así Las cosas buenas Cuestan Mi angelito El ángel Gabriel ¿Vos sabés qué? Mami Está orgullosa de vos ¿Vos está lista? Sí Vas a tener que ir sola a la escuela ¿Pero tenías que hablar con la directora? Sí, pero ¿qué querés que haga que tu hermano llegue tarde? Abrígate bien, ¿eh? Después te enfermas Vamos Nadie va a estar como vos Nadie es como vos Buen día Buen día Buen día Sí, es un nene muy dulce Y lo trajiste vestido así ¿Y sí? ¿Algún problema? Sí, hay un problema Porque ningún chico Los chicos son chicos No entienden No, está bien Pero a mí me parece que Gabriel está un poco sensible Y los chicos lo van a cargar Por esto De las alitas Yo te pediría, María Que lo traigas vestido con el guardapolvo Como los demás nenes Para que no lo carguen Vos sabés cómo son Se ríen Y es una carga muy pesada Para él ¿Me entendés, no? Que no quieren que lo viste de ángel Sí A lo mejor para alguna fiestita sí Pero Para los días normales Te voy a pedir, por favor, que no ¿Por qué lo vestiste así? Es Es una promesa Gabriel es un ángel Sí No, es De verdad te estoy hablando, María Es una promesa Algo así Vamos, mi amor No, pero María No te lo lleves Yo soy una buena madre No te preocupes No te preocupes, angelito No te preocupes Son pruebas que el Señor nos pone Yo no entendía Pero ahora entiendo Soy muy buena madre Él sabe lo que hace Me querían hablar de Gabriel Pero no dejé No lo permití ¿Qué le iba a decir? Si no entienden Y al sexto mes fue enviado por Dios El ángel Gabriel A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret Y se presentó A una virgen Desposada con un hombre llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Y entrando El ángel le dijo Alégrate Llena eres de gracia El Señor Está contigo El Señor está conmigo Bendita soy Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De mi vientre ¿Dónde estabas? ¿Otra vez en la iglesia? Sí ¿Vas a seguir jodiendo Con eso de ser monja? No mamá Yo quiero ser monja ¡Mamá nada! No vas a ir más A la iglesia Te voy a dejar acá encerrada Hasta que te dejes de joder ¿Me escuchaste? ¡Ay mi mamá no me ve! ¡No me ve! ¡Sola por tu culpa! Mi marido me dejó por tu culpa Y encima está loca ¡Mamá no me ve! ¡Mamá no me ve! ¡Mamá no me ve! ¡Mamá no me ve! ¿Quién te metió Estas ideas en la cabeza? ¡No es unidad! ¡Yo no se está bien! ¡Sentís! ¿Quién sentís vos? ¡Nada tenés que sentir ¡Escuchaste nada! ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Ay no mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! Estabas en la iglesia ¿no? Llamaron de la escuela De estercita Que se sentía enferma Así que bueno Fui y la traje Y vos ¿Dónde estabas? Hola abuela ¿Qué le pusiste A este chico Por favor ¡Otra vez! ¡Qué increíble! ¡Oh Dios mío! Mucho Gabriel Mucho Gabriel Y la pobre estercita Se cría sola Ni siquiera me preguntaste ¿Qué es lo que tiene? Estuvo vomitando Toda la tarde ¿Cuántos años tiene? A ver ¿12? ¿13? Y bueno Si la dejas tirada por ahí Cualquier día Se te va a parecer embarazada Si ya no ¡Basta mamá! Basta Terminala Hablame bien Porque soy tu madre ¿Sabes que sos vos? Una desagradecida Eso es lo que sos No me paso el día Corriendo con los chicos ¿Y dónde está la yerba? Se acabó ¿Cómo y no compraste? No tengo plata mamá Orlando no me está pasando un peso Ay Dios mío Si ni siquiera supo conservar al marido Vos tampoco ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? Nada Perdóname Hacete una santita nomás En vez de ir a la iglesia Y joder a los chicos ¿Por qué no vas a verlo Orlando Para que te pague Lo que te tiene que pagar? ¿Eh? Que también son sus hijos ¿Me entendiste? Sí mamá 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 ¿Qué es eso? Mamá Seguimos con la ganzada de la iglesia La monja Y toda esa porquería Por lo que veo Pero mamá No sigas así Digo lo que se me canta No te prohibí que vayas Pero mamá ¿Qué tiene en manos? Yo quiero ser monja Mamá Vos no naciste para ser monja A ver si entendés ¿O qué te pasa? ¿No querés laburar Y querés ser monja Para que te mantengan? Vos vas a laburar Te vas a casar Y vas a tener hijos Como todos Pero mamá Yo quiero ser la novia de Dios Novia de Dios Novia del diablo Vas a ser Te van a coger Y vas a parir Como parimos todos Ay mamá Ay mamá Ay mamá Mamá Perdónalo señor Quietito mi ángel No saben lo que hacen ¿Qué estás haciendo? No 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 Pará Pará Tú estás Está terminada Vení para acá Vení para acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nena ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Mira lo que hizo Padre María ¿Qué pasa? Tranquila María Tranquila Fue un accidente Ella tiene buena voluntad No lo va a volver a hacer ¿No es cierto? Esta eres buena María No eres buena Padre Yo lo sé Yo lo sé No es buena Ven por acá Ven por acá Y respeta Quiero salir de acá Nunca más Voy a volver acá ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Mejor ¿Sí? Oh ¿Y vos hablaste con tu ex? Voy a ver si paso mañana No, voy a ver no Anda Porque si no vas Te corto los víveres Y ya me estoy cansando Así que Pensá bien Lo que haces Cuando uno tiene hijos Tiene que cuidarlos Y que darles de comer Agüe ¿Qué mi vida? Yo no quería tener hijos ¿Qué te pasa? Vos querías que yo me casara Y tuviera hijos Yo quería ser monja Vos no me dejaste Dejate de hablar Boludeces Y atendé a tu hija No es que está enferma Si no tiene nada Se hace Oíme, ¿sabés qué? Te iré cocinando Vos que la voy a atender Yo a tu hija Sí Veintidós Y diecinueve Ajá Decime No, que Que No llego con la plata A mitad de mes ¿Al treinta y seis ¿Cuánto? Ajá Y Y tengo gastos Los chicos Gastan Sí, ok Listo Y mi mamá No, no me va a pasar Más plata ¿Y qué me decís a mí, María? ¿Ah? ¿Vos te crees Que yo levanto Quiniela Porque me Me divierte No, bueno Pero no No necesito mucho Es Es Para Para pagar la comida Para pagar La luz Para El colegio Para La ropa Sobola que te fuiste ¿Vos no debes conmigo? Son tus hijos Veníte a vivir conmigo ¿Vos no? ¿Vos no? Coge conmigo ¿Vos no? ¿Vos no? No, no se puede Date un poquito Súltame Súltame, por favor Súltame Súltame Súltame, por favor Descua ¿Por qué va a ir? Por favor, sulta Súltame Un poquito Súltame Súltame Un poquito No, no, no. Ay, cómo me calentas, hija puta. Cúprale el árbol, chico. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. A ver, tiré un poquito de agua. Sí, ahí está. Perfecto. Sí, miren. ¿Qué compraste? A ver, mami, ¿qué compraste? Ay, a ver, mustrame, préstame. ¿Ahora qué tanta hierba? Che, pónganse alegres, que mamá compró algo. Ay, mi mamá. Váyate, que no es gracioso. ¿Por qué la tratás así? Porque se ríe de mí. Por favor, déjala en paz, pobre inocente. No es inocente, mamá. Ella sabe. ¿Qué decís? ¿Qué sabe? Sabe. ¿Y cuándo fue que se hizo pis? Te lo anoté en el cuaderno. Pasó toda esta semana. ¿Pasó algo en tu casa? No, no. Ah, no, porque en general los chicos hacen estas cosas cuando están preocupados por algo. No sé, ¿puede ser la hermana quien lo pelea todo el tiempo? Puede ser. En realidad estaría bueno que también venga el papá, así charlamos entre todos. Sí. No va a poder ser porque el papá se va de viaje. ¿Cuándo vuelva, entonces? Porque es una lástima, María. Gabriel es un chico muy capaz, pero está distraído. Se nota que hay algo que lo preocupa. Es un chico especial, Gabriel. Es un zar de luz. Hablé con Orlando y me va a volver a dar plata. Es lo que corresponde. Sí, lo que pasa es que hasta la semana que viene no cobra, entonces... ¿Vos me podés adelantar algo? Y yo me digo, ¿no? ¿La señorita no puede trabajar? ¿En vez de pedirle a la mamá? ¿Qué te pasa? ¿Estás paralítica? Es por dos días nada más, mamá. Yo después te lo devuelvo. Claro. ¿Y para qué es? Es para pagar la escuela de Gabriel. Bueno, cuando Orlando te paga, lo pagas. ¿Nunca me vas a poder dar una mano, mamá? ¿Qué sos mi enemiga? Mira, sí me buscas. Sí. Y en cuanto a la plata, no cuentes conmigo. Te la buscas por otro lado. ¿Qué sos mi enemiga? Sí. ¿Qué sos mi enemiga? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es esto? ¿Toco y me voy? ¿Qué apuro hay? Tengo que ir a buscar a Gabriel ¿Y tu vieja? Tengo que ir yo Me estás haciendo medio trolo al pibes, ¿eh? No digas así Gabriel es especial Dame la plata ¿Y Esthercita? ¿La vas a buscar a veces? Ella vuelve sola ¿Ah, sí? Dame la plata Como se nota, ¿ves? Esa sí es, hija mía Dame más ¿De lo que hay? Mamá, me hubies Enseguida, mi ángel Anda al confesionario No quiero Más vale que te confieses Vine acá porque me obligaste Mamá, me hubies Te vas a confesar Y vas a comulgar No quiero No voy a ir ¿No querés o no podés? Quiero irme a casa No quiero estar acá Mamá, me hubies ¿Qué es lo que no podés confesar? ¿Quién sos, Esther? Mamá, no me aguanto Que este agua No recuerde tu bautismo Y a Cristo Que este agua No recuerde tu bautismo Y a Cristo No recuerde tu bautismo No recuerde tu bautismo Gabriel Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi ángel? ¿Qué pasa? ¿Y otra vez? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada No me mientas ¿Qué le hiciste? Él no hice nada Estaba durmiendo Y él ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Por qué llora? Porque es un trolo Por eso llora ¡No hables así de mi hijo! ¡No hables así de mi hijo! Levante la boca Antes de hablar así de mi hijo Él es bueno Vos sos mala Vos lo lastimabas ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada ¿Qué te hizo, mi vida? ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Qué te hizo, mi angelito? ¿Lo amenazaste para que no me diga nada? Sos igual que tu papá Ojalá que te mueras Quería que se muera Estabas enojada No Quería que se muera de verdad Yo se lo pedí a Dios ¿Te cuento un secreto? Dios no te va a hacer caso ¿Seguro? ¿Seguro? Él sabe que vos no querías pedir eso Sí Yo quería pedir eso A veces El diablo mete la cola Entra en el cuerpo de las personas Y habla En ese momento no eras vos la que hablaba Y Dios lo sabe No nos dejes caer en la tentación Más librarnos del mal Amén Beti Qué suerte que te encuentro Tengo que hablar con vos Gabriel Andá a jugar con los chicos ¿Pasó algo con él? No No, pero tenés que cuidarlo mucho Acá lo cuidamos Sí, pero no entendés Lo quieren lastimar ¿Quién lo quiere lastimar? Cualquiera Puede ser cualquiera El enemigo usa disfraces ¿Qué, qué, qué enemigos me estás hablando? ¿Qué disfraces? María, no te entiendo Yo conozco todos los trucos del enemigo A mí no me van a engañar No me pueden engañar No te entiendo Yo lo voy a venir a buscar Si viene alguien No se lo des a nadie No, claro Que no solamente a vos O a tu mamá No, a mi mamá no Yo A nadie más Yo voy a venir Me vas a reconocer Por el rosario El enemigo No usa rosario Cien, doscientos, trescientos Y la puta madre que los parió Te vas a tener que aguantar este mes Con la plata de los pibes, ¿eh? No puedo ¿Y qué querés que haga, María? Me encraparon con el diecisiete Lo tengo que pagar No puedo hacer otra cosa Lo tengo que pagar No puedo No tengo un peso Me tenés que dar No te di para que tengas reacción No me digas así Vos estás media colifa, ¿no? No A ver, vení, 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 María Vení, vení, siéntate Vení Vení, siéntate ¿Qué te pasa a vos? Haz mi cuento Entonces que no te bañás ¿No? Mirá No querés coger conmigo Estás todo el día en la iglesia Lo disfrazás a... ¡No lo disfrazo! ¡No lo disfrazo! ¡No! ¿Cómo que no? Estarcita me contó ¿Por qué te contó? ¿No te contó? ¿No te contó las cosas que ella hace? Me contó que la fajás Ah, pero no te contó por qué No ¿No te contó que... ¿Qué? Que cuando toma agua bendita La escupe, ¿no? ¿Te contó eso? Ah, María, ¿qué querés? Una nena ¿Y qué? Yo era una nena cuando a mí me pasó ¿Qué te pasó? Cuando se me metió el diablo en el cuerpo Ah, ¿vos se te metió el diablo en el cuerpo? Me lo dijo el cura Él me lo dijo Y mi mamá me lo sacó Me lo sacó ella Por favor, no, no, no ¡Cállate! 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 Y otra cosa que le costó también es como concentrarse en la lectura Concentrarse en las vocales Pero... ¿Gabriel está acá? Sí, está acá, María Termino con una mamá y estoy con vos ¿Eh? A lo mejor lo que tendrías que hacer es darle un librito Y que ella pueda relacionar la letra con una imagen Entonces a lo mejor la ayuda Soy yo Ya sé que sos vos, María Soy María, soy la mamá de Gabriel Déjame que termine con ella y te juro que estoy con vos ¿Eh? Me disculpas, pero tengo que hablar Chao, hasta mañana María ¿Quién era? Es la mamá de Yael, una nena nueva ¿Estás segura? Sí, estoy segura ¿Qué pasa? ¡Puedo con todo! ¡No puedo! No puedo más Vení, vení, María, vení, vení Vení, vení Si es por la plata yo te puedo... Te puedo esperar, acá te podemos esperar No es eso, es que me humillan todo el tiempo y me hacen sentir miedo Y yo me resisto, pero no puedo ¿Tienes problemas con tu marido? Yo no tengo marido Sí, María, vos me dijiste que tenías marido ¿Cuándo? No, el enemigo acecha en todas partes Él me protege Gabriel te protege Gabriel me dijo, bendito es el fruto de tu vientre Él me protege De que quieran destruirnos ¿Y por qué te quieren destruir? Por mi marido ¿Tu marido? Mi marido es Dios Vamos 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 Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quiere unos mates, un café ¿Eh? ¿Quiere qué? ¿Por qué no pasa? ¿No quiere tomar algo? No, no, gracias ¿María está? Ella debe estar en la iglesia Bueno, siempre está en la iglesia, ¿no? Señora, en general no hacemos estas cosas Pero la verdad es que no supe qué hacer Todo lo que dijo me sonó muy raro Bueno, ella siempre fue muy rara Bueno, a lo mejor necesita ayuda Consultar con un médico No es normal esa fijación que tiene Desde chiquita fue así, ¿eh? Quería ser monja ¿Y todo lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Lo que hace Usted quiere decir que está loca No, yo no estoy diciendo No, 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 eso lo digo yo Mire, en realidad Ella está loca como una cabra Ahora eso sí, ¿eh? No, no, no es agresiva Es un, bueno, un poco pesada ¿Qué haces acá, Betty? Vino a contarme las pelotudeces que haces en el jardín Y dame a ese pobre chico Que esto tenés siempre de acá para allá Por favor Yo me voy ¿Viste a contarle a ella? No, no vine a contarle a ella Mi mamá no entiende Yo creo que es una de ellos Que es del enemigo Nos vemos mañana Ayúdame a sacar estas porquerías, por favor ¿Qué haces? ¡Dejá eso! ¡Dejála! ¡Yo le dije! ¡Sacá estas porquerías! ¡No son porquerías, mamá! ¡No ves que lo protegen! ¡Uy! ¡Qué chiflada que estás! Abuela ¿Qué, mi herida? Abuela, ¿qué pasa? Es la maldad que tenés adentro ¿Pero qué decís? A ver, mírame A ver, mírame bien A ver, mírame bien A ver Mírame en los ojos ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Olé la panza, mamá A mí no me engañás ¿Entendés? A mí no me engañás Ni vos Ni vos Ninguna de las dos me engañan Me van a engañar ¿Qué le pasa, mamá? Nada ¿Está enojada conmigo? No, querida Está enojada con todos Ya se le iba a pasar Ángel de la guarda No sé compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que descanse En los brazos de Jesús José María Quería que se muriera, padre Quiero que se muera Eso ya pasó, María Usted no entiende Está pasando Ella es mala Ella hace que siempre Esté pasando ¿Tu mamá? Ella Usted me dijo Que Tenía el El diablo ¿Quién tiene el diablo, María? Usted me dijo Padre El diablo Quiere Que te mueras Quiere Matarnos A los dos Bendito Es el fruto De tu vientre Estás confundida María Tenés que escucharme ¿Usted no se da cuenta, padre? Que tiene El diablo No te entiendo ¿De quién estás hablando, María? ¿De tu mamá? De ella, padre Tiene el diablo ¿Quién tiene el diablo, María? Se lo tengo que sacar María No mires con malos ojos A tu hermano Porque él podrá Aclamar contra ti A Jehová Y se te contará Por pecado No nos va a lastimar más No te va a lastimar ¿Y Esther? ¿Esther? Esther no estaba ahí No era Esther Era el diablo Ay, mi angelito Vos nos vas a cuidar A todos, ¿no? ¿Me vas a cuidar a mí? María Chicos Vos... ¿Qué pasa? María, María, María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén 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 Eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto Eres, no te pienses Mejor que las mujeres Malo, malo